Ya estamos de regreso, seguimos hablando de cosas bonitas, de cosas padres que están pasando, ya hablamos de la ópera hace unos momentos y ahora seguimos en temas interesantes con Nacho Prado, ahora en zona de juego, Luis Miguel Fernández logró que viniera nuestro campeón ciclista, medallista, panamericano. Muchísimas gracias por estar aquí, Nacho. No, muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, te vimos hace que, como un año, ¿verdad? Sí, más o menos. Un poco más o menos, pero ahora ya traes dos medallas de plata en Panamericanos. Sí, sí, sí. ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes a todos. Bueno, como bien lo dijiste, qué bueno que estás aquí, Nacho, que nos das el privilegio de compartir unos momentos contigo. Y bueno, antes que nada empezar con lo de las medallas de plata que conseguiste. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue tu preparación para que lograras esto que nos enorgullece a todos los leoneses? Pues, pues, desde el principio, pues, la preparación, el apoyo y también la paciencia que muchos entrenadores me tuvieron, que creo que sí les saqué canas verdes, ahora sí. Porque las cosas no me salieron al principio. Sí, estuve en tiempo en el Senar, en México, y, pues, ahí haciéndolos enojar un tiempo y tratando de perfeccionar algunas cosas. Entonces, digo, es la segunda vez que corría el OVNI en esto de la pista y, pues, más o menos ahí nos fue más o menos bien. Entonces, este, mucho de este logro tiene que ver con la gran disciplina que has tenido, perseverancia, ¿no? Sí, la verdad que, ahora sí, el sacrificio, que sí me costó un buen, ahora sí, porque estuve, que fue, sí fueron como dos meses fuera de mi casa sin ir y estar solamente en la pista, que a veces ya también se me hacía cansadón y todo eso. No obstante que te gusta mucho, de repente, sí. Sí, es que, es que a veces también hay un regaño, otra cosa, y dices, ay, 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 que se quede así. Pero, pues, igual. Superaste eso. Traté, porque hubo cosas que, que en realidad no pude mejorar muy bien, pero en la pista ya la competencia cambió la cosa. Ya traté de, de hacerme un poquito más fuerte y más responsable, porque, digo, los entrenadores no tienen la culpa que estén batallando a veces uno porque no, no entiende. Pero fui poco a poquito mejorando ese aspecto. ¿Quién es, sobre todo, el entrenador que piensas que más ha influido en este logro? No, la verdad tengo yo, tengo muchos entrenadores, porque... Todos cuentan. Va a ser un año, en agosto, cuando yo comencé a hacer pista en el Nacional. Y ahí fue Pedro Palmer, que, el entrenador que me dijo, oye, tú eres bueno para la pista, necesito mantener esto acá. Y después, Aníbal Torres, que es un entrenador de Aguascalientes, pero que la verdad, él me fue puliendo más en una prueba que era la persecución individual, que es contra el tiempo. Y después, ahora es este Bruno, Bruno Roussel, que es el que me ha estado con más paciencia, haciendo trabajos específicos, y fue donde he ido mejorando un poquito más. Digo, la verdad, entre una cosa y otra, que también como él es francés, su español no es tan bueno, batalló un poquito y yo tampoco no le entiendo algunas cosas que me dice. Pero entre Palmer y Bruno, que me ayudan mucho también, ellos son los que me han apoyado. Oye, Nacho, y bueno, ya específicamente en las pruebas estas, que obtuviste medallas de plata, que fue en la Omnium y en la de Contrarreloj. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo viste la competencia? Platícanos un poco sobre tu vivencia ya en los Juegos Panamericanos. No, estuvo muy raro, porque, pues igual, al final, en la última prueba, iba, creo que quinto, por ahí, no iba tan colocado, pero la última prueba era la que definía todo. Pero yo salí con la finalidad, dije, los voy a despedazar, o sea, los voy a desorganizar, si ya cada quien va a cuidar su posición, yo voy a hacer que se desorganicen y así. Yo salí con el afán de divertirme, simplemente. O sea, la estrategia la hiciste tú, digamos. Algo así. ¿No la platicaste con el entrenador? No, él me dijo, tranquilo, ya relajado, ya lo que se hizo está muy bien, pero, pues yo digo, no, no está bien, porque a veces uno siente... Hasta ahí no tenías medalla todavía. No, todavía no. Y fue en la última prueba donde empecé poco a poquito, así como que, ah, no me quieren cuidar o no me ponen atención, y al final estuve en primer lugar un tiempo, y fue un descuido ahí también, que se me fue la posición también. La de ahora. Sí, porque es que también me falta mucha experiencia en esa prueba, que fue lo que siento que fue el vaso que tiró, ¿cómo se dice? La gota que derramó el vaso. La gota que derramó el vaso. Bueno, este, y eso fue lo que se me, lo que me falló mucho. Pero no te falló tanto, sacarla de allá de la plata, pues... Exactamente. Bueno, es que yo teniendo la de oro, se me hizo bien, se me hizo bien feo perderla, pero después, pero después de, le buscas el lado bueno, y después de no tener nada, estar en segundo lugar, la verdad que yo estuve, estuve feliz, estuve contento con el tronador, porque al final él me venía diciendo, este Bruno, tranquilo, arriba, que arriba es para que los demás cooperaran con el grupo, que también pierdan sus intereses, ahora sí, de los demás. Y al ver así que yo estaba buscando su interés, pues fue otra cosa. Y, pues, al final, pues, yo estuve feliz. La emoción sí es diferente. Ahí, claro, claro, es como el que quede en segundo lugar en cualquier campeonato, lo hemos dicho, pues se siente perdedor, ¿no? Aunque los demás lo vean como una posición importante. Muchos quisieran estar ahí, ¿no? Bueno, sí, millones de personas quisieran estar en esa posición, millones de ciclistas, ¿no? Oye, Nacho, y bueno, me platicabas, curiosamente ahora en los Juegos Panamericanos conseguiste medallas en pruebas que tienen que ver más con la pista, más no en la ruta, que es en lo que te has especializado más, ¿no? Y, además, bueno, me platicabas también, fuera de cámara, que tú también quieres dedicarte más al profesionalismo, ¿no? Pero en cualquiera de las dos vertientes que se abran. Sí, es que también quisiera yo buscar la manera de especializarme en una cosa, pero especializarme bien, tratar de hacer las cosas bien, y ya que si sea en ruta o sea en pista, hacer las cosas al 100%, Pero, pues, lo que digo, casi donde yo nací, donde he estado sucedido en la ruta, y es algo que me jala mucho la ruta. Que quisiera llegar en el campeonato del mundo, llegar en los primeros lugares, sí quisiera para asegurar algo más adelante, pero también la ruta dice mucho del destino, No es tanto táctico, así que, a lo que vas, sino que hay veces que se pueden ponchar todos y llegar tú primero, o tener la fuerza suficiente y llegar, o sea, a veces no ser más fuerte, sino a veces ser más listo, o a veces ser el que tiene más fuerza, o sea, son diferentes circunstancias, el terreno influye mucho, o sea, en la ruta es mucha variedad. En la pista es algo más específico porque vas con el tiempo, vas por, pues, un sprint que es lo que se especializa uno, y así son diferentes cosas, ya sea lo que sea, pues, le vamos a atorar con todo, pero al 100% muy bien. Y entonces ya ese sería, digamos, tu próximo reto, o sea, ya en donde pueda salir la oportunidad, por decirlo de algún modo, ya dedicarte a eso profesionalmente, ¿no? ¿Qué es más en Europa? Se ha probado en ambas, y en ambas ha sido exitoso. Así es. ¿Pero te dicen los entrenadores que te ven más facultades para pista? Es que no les he preguntado, yo sí les digo, no donde me ven, sino, a mí donde me ponen, yo trato de hacerlo mejor, o sea, mientras sea ciclismo, creo que me gusta menos el BMX, que está medio loco, me gusta mucho, la bicicleta de montaña me gusta un buen, que son bajas, peligrosas, lo que sea, yo no les saco, me gustan. Si es bicicleta de ruta, me gusta mucho también, si es bicicleta de pista, me gusta, o sea, lo que es el ciclismo en general, es algo que, si alguien se ha subido a la bicicleta, creo que me va a comprender, y vas a ver que es una, o sea, es una experiencia, o la sensación que se siente arriba de la bicicleta es diferente. Por eso, toda la bicicleta me gusta. ¿Y la segunda medalla no nos has platicado? Es que esa sí estuvo bien, esa también estuvo bien increíble, porque el que ganó es un corredor profesional, y Canadá, pues, era el que ganó, y siendo sede, pues, se preparó al 100, le pusieron el terreno especialmente para él, y la verdad que yo no tenía tanta ruta como para llegar a hacer lo que hice en la contrarreloj, pero en la contrarreloj es en las pruebas donde he tenido también muchos resultados, es algo que me gusta, y creo que es una prueba donde, o sea, siento una cosa en común que también me motivó de una manera diferente, o sea, ahí en la contrarreloj, yo arranqué con la actitud de ganar, pero nunca, o sea, iba siendo realista porque había corredores profesionales, y más que profesionales, ya con mucha experiencia y todo, y yo nunca había corrido en la categoría elite, que era la máxima, y fue la primera vez, y yo, pues, iba resignado a un quinto lugar por muy cercano, y cuando pasé el primer parcial, que me dicen que yo iba primero, dije, no, no puede ser. ¿Qué te dio? ¿Precompación, susto? No, susto, porque es que... Mantenerse ahí. Porque una cosa también, dije, no, qué vergüenza ir primero y quedar hasta atrás, no, o sea, y había momentos de que pegaba el aire tan fuerte, o sea, había unas rectas donde yo ni me la creía, iba a 65 kilómetros por hora, y decía, ¿qué, pues, qué está pasando aquí? Y había unos pedazos donde yo iba... ¿El aire lo traías en contra? A favor. A favor. Pero después dabas vuelta, y ibas a 30, o sea, le bajaban la mitad y decías, ¿qué pasó aquí? Y ahí era donde sentía las piernas, así, ¿qué pasa? No sé. Pesados. Pero, pues, es que también cuenta mucho la motivación de mi familia, de mis amigos, así. El entrenador me gritaba y le digo, pues, también tengo, así, se puede decir que tengo mi angelita de la guarda que me eche porras y todo eso, y siento que todo eso fue lo que me ayudó, o sea, yo siempre también cuando escribo o así digo, pues, sus mejores vibras para mí, porque siento que también la energía de la gente me ayuda y todo eso es como un conjunto y fue lo que logré, o sea, sabe cómo estuvo, pero pasó. ¿Le pegaste duro? ¿De todas maneras? ¿Después de conocer que ibas en primero? Sí, la verdad, nunca le aflojé. Es que, la verdad es que los parciales, como yo iba adelante del que, digo, sí, adelante del que iba atrás, el que iba atrás iba a tres minutos, entonces esos tres minutos me sirvieron de referencia porque le iba ganando. Y ahora cuando él pasó, pues, empezó a ganar porque ya eran 40 segundos y en la segunda vuelta creo que los mantuvo y yo, pues, ya el desgaste y todo, los bajé un poquito el tiempo. Y fue, pero él es profesional, él corre en Francia y, pues, él había corrido el Giro Italia, o sea, corredor profesional y yo apenas, no menosprecio la Vuelta a México, pero, pues, es la primera vuelta, así que hago y él toda la trayectoria que llevo. Tampoco es lo mismo la Vuelta a México que el Giro Italia, ¿no? Sí, exactamente. Porque la Vuelta a Francia, ¿no? Oye, Nacho, y ahora tienes la mira puesta ya en el Campeonato Mundial y los Juegos Olímpicos, ¿no? ¿Te estás preparando para eso? Son, nos quedan el Campeonato Nacional, que es primero, que es lo que me estoy basando, y después del Campeonato Nacional es el Campeonato Panamericano en Chile. Después del Campeonato en Chile está el Campeonato Mundial, pero ahí la preparación está muy específica a algo, pero ahí me reservo los comentarios, porque también, quién sabe cómo voy a estar. Por lo pronto descansando. Yo digo, a lo que voy a concentrar es al Nacional, que es lo más próximo, y ahí en el Nacional puedo, pues, ojalá pueda aspirar a ganar, y ya después de ahí ya me pondré el otro objetivo, porque una cosa lleva a la otra, y ojalá. ¿Cuántos años tienes ya, Nacho? Tengo 21 años, pero en septiembre tengo 22. 22 ya, campeón panamericano, 22 años, sí. ¿Tú qué sabes más? Todavía hay mucho que hacer, ¿verdad? Yo creo que sí, pues es un muchacho muy joven todavía. Él comentaba que algunos especialistas dicen que después de los 24, antes de los 24 es medio complicado, pero de todos modos eso no es ninguna limitante, ¿no? O sea, pero adquirir esta experiencia a los 21 años como espanamericanos, yo creo que le va a dar unas armas impresionantes a Nacho, ¿no? Así es. Sí, ¿no? Y además, poco a poco, demostrando más y más agallas. Una cosa que yo te quería preguntar, Nacho, ¿qué es lo que a ti personalmente te ha llevado a todo esto, a superarte cada día en el ámbito del ciclismo? O sea, ¿qué hay dentro de ese Nacho Prado? Además de la familia, además de las buenas víveras. Es que en las carreras... Y que te guste mucho la vici. Es que en las carreras, este... Yo cuando empecé, quería empezar y ganar, pero no se puede. Este... Y empecé de una forma, ¿cómo se puede decir? Que empezaba cuarto, quinto, Pero después que iba mejorando en cuarto y en tercero. Y ese tercero, pues ya segundo. Y así como pasaba un año, me ponía... Ah, es que es segundo. Ya más o menos veía qué rival era. Y me ponía a especializarme un poquito más, a dedicarme un poquito más. O sea, tengo como que esa ambición de volver a mejorar mi lugar. Y cada vez que me va mejor en algo, digo, sí puedo mejorarlo, sí puedo mejorarlo. Y yo lo digo en las pruebas de tiempo, que es más específica. Bueno, en pruebas de grupo, pues ahí sí está más complicado, porque es otra cosa. Pero en cuestión de tiempo, cuando fue la... Lo del Panamericano, en el año pasado en pista, este... Hice un récord nacional dos veces. Y ahí fue donde dije... Traté de ver como la estrategia a mí misma, no dejárselo al entrenador solamente. También viendo yo mis puntos, suertes, qué me falló, qué me faltó. Tratando de mejorar todo ese tipo de estrategias. O sea, fue de... Son de las formas que me pongo yo los objetivos, más que nada. Ahora, hay muchos niños, entre ellos, este... Bueno, hasta tu propio hermano, que tú eres hasta un ejemplo, digamos, un referente para todos los que quieren llegar a ser deportistas. ¿Tú qué le dirías a estos niños, sobre todo a los que quieren ser ciclistas? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué has hecho tú para llegar lejos? No, híjole, este... La verdad que sí son muchos méritos, pero más que méritos, o sea, que tengan las ganas de divertirse en la bicicleta. Porque a mí la bicicleta, desde que le digo a muchos le he hecho, me convierte desde pequeñito y a mi edad sigo haciendo lo que era de pequeño, porque tu mamá te puede decir desde chiquito, no te metas a los charcos, no sé qué tanto, pero siempre cuando vas a una bicicleta y está lloviendo, o hay una carrera con lluvia, ahí dices, a ver, dime algo. Ahí ya nadie te regaña por meterte a los charcos. Pero es esa emoción, o sea, te revive una parte, te hace sentir feliz, te satisface, o sea, si los niños quieren hacer bicicleta, que la hagan, pero sea con felicidad, y que busquen ese porqué, simplemente dentro de ellos. Más que pensar en triunfos, o sea, ahí es todo en la bicicleta y en todo. Sí, y divertirse, o sea, eso es lo que yo digo que mucho, lo que muchos nos saca adelante, ver cómo divertirse, cómo estar feliz uno mismo, y eso es lo que alimenta. Pues muchos años por delante, muchos éxitos para Nacho Prado, divirtiéndose con la bicicleta. Así es. Por acá nos vemos. Sí, está bien. En cuanto tengas otra competencia importante, ¿no? Muchas gracias, sí está bien. Ya sea antes o después. Con muchos éxitos, además, le te auguramos, Nacho. Ojalá. Tú regresas a la mesa de zona de juego y ahí ya hablan de fútbol y de las demás cosas que hay. Exactamente. Tampoco hay demasiadas buenas noticias ahí, ¿no? No, 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 no hay grandes cosas que decir. ¿Quiénes vienen a la mesa esta vez? Es Alexei García y Mario Molina. Mario Molina, con Luis Miguel Fernández, cuando estemos ya en la recta final de la revista de La Una. Muchísimas gracias, Nacho. Muchas gracias. Y de veras, felicidades. Muchas felicidades, Nacho. Muchas gracias. Vamos a seguir hablando después de la pausa.